Casi perdimos la razón y con razón nunca lo hubiéramos imaginado Que esto nos hubiera pasado, fue de pronto la gran desilusión Esperábamos tantas cosas, un mundo color de rosas Soñábamos maravillas, todo quedó en desilusión Quedamos todos anonadados, nunca lo hubiéramos pensado Pero todo no es ilusión, también llega la desilusión Un día cuando despertamos, plantamos cara la vida hermanos Y esta se nos encara con pasión y nos traiciona, que desilusión Y es que la vida nos enseña día a día, que todo no es fiesta ni alegría Que la gloria se vuelve infierno, y en un instante nos vemos en desilusión Quedamos todos anonadados, nunca lo hubiéramos pensado Pero todo no es ilusión, también llega la desilusión Quedamos todos anonadados, nunca lo hubiéramos pensado Todo no es ilusión, también llega la desilusión También llega la desilusión